¿Por qué, tío? ¿Por qué has ido a más fake que yo? ¿Por qué habéis todos a más fake que yo, bro? No sé, porque tú eres africano No, africano eres tú No, africano El juego es una mierda, es que es una mierda Nico, a ver No vas a poner equipo, mi hermano Es que mira que estoy mirando todo el rato la puta puerta, tío Y dispara y me mata, o sea Pero no es más por ti, Nico A ver, juego una mierda esa Hay un mute, ¿vale? Que la abra a Candy Pues yo tengo que tirar fuego Bueno, venga, la abro yo No os crucéis, eh ¿No te ha metido a plantar? Candy, cuando te perezca, eh Candy, cuando te perezca Candy, mira que te he dicho Ojalá te mate Literalmente te he dicho, ojalá te mate, bro Y me la pegan, bro No saben ni cómo me la traigan, tío No saben ni cómo me la traigan, tío Está Injure el de Blancas Está Injure uno, creo, eh Creo Está el niño, tío Vale Joder No sé cómo ha salido, joder Pero ha salido bien, man Que estás de loco A mí no me es la moral Solo tendría que haber llevado la Jhin, ¿eh? Mirando a cámara, eh Eh... Nada más Si le disparé en la cara Madre mía, tío Qué juego de mierda, loco De verdad Y en su cámara sonó que le disparé, tío Y tú le quité vida, tú arre pequeña Sí, pero le di en la boca, bro Que coño sea que está haciendo espado, bro Lo vi la venta abierta, le di en la cabeza Sonó la puta bala y no muere, me cago Cónico, Cónico Oye, se va pa' meeting Lo voy a droner Vale Tranquilo, mi loco No tengo que silenciar para gritar, bro Tío, nada, me mata a 600 Se la pela Se la pela todo, ¿no? Joder, tío Se la pega, tío Que va, esto es un muro, eh Eh, ya ha vuelto, sorry, perdón Yo lo he dicho, que ha topado botón bueno Tiene que haber abierto con Sledge ahí, pero bueno Tiene un drone ahí, ¿no? Tiene un drone ahí, ¿no? Tiene un drone ahí, ¿no? Eh, ¿te has roto o no? Ah ¿Dónde está exactamente el drone? ¿Dónde está el drone? ¿Dónde está el drone? Ahí está el drone Cuatro anuncios Eh, hice una votación y votaste Sí, está en la brecha, eso te voy a decir En el cuartito, al lado Hice una votación y aquí se votó que se puso Semi-Susan Porque yo lo he escuchado tumbao, tío Esa gente que va corriendo pa'lante 500 kilómetros, ni que pesa 7000 Claro, claro, no, eso Hombre, si es que 7000 te bajas a 500 de pico Debería haber un servidor en Francia, ¿no? Debería estar abierto Abreme ya, abreme ya Abreme ya, abreme ya, me la suda Rompe los alambres Cada quien me abre la puerta Un servidor, ali, ali, ali Quíteme esto, quíteme esto Quíteme esto No, no Una vez Voy a morir Tío, es que lo sabía antes de garaje Quítate los alambres, me cago en mi puta madre Candy, ¿estás troleando? Me dijiste que te abriera ya Pero te dije rompe los alambres, cabrón Oh, sí, Candy, Dios No puedo hacer todo Si estabas con el drone ya, hijo de puta Es que lo sabía, tío Abreme ya, Pilar Y soltaste el drone pa'l Espera, espera, ahora os quejáis No te voy a flamear, Candy, porque eres mi amigo, pero... Ahí no te... Vale Entre amigos se puede Me troleaste Lo tiene ahí a la izquierda, Candy Candy, ¿compa' que está alambre, bro? Oye... Oye, ella va a estar colando alambre Sí, 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 eso sí, bro, eso sí puede, loco Gente, no me salga... No, no puedo Me vas a poder, loco Se lo rompe Esto es una flash de la izquierda, hay que chupes, bro Venga 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 Freezer, al que le disparaste y en rotación Te puedo ir por el bunker de la rotación, izquierda ¿Freezer? Ahí lo tienes Freezer y super tocado lo que tenías tú ahí Se va a intentar echar su parte Vete por la rotación Vete por la rotación si quieres, también Es más, esta es la rotación Sí, rotación, Jordan Donde el smoke Izquierda, izquierda No te quedan flashes Hostia, cabrón ¿Cómo? Qué buena A dormir Pero si no la has dado a nadie La ha dado, no, la ha dado, la ha dado Sí, sí, la ha dado, la ha dado Joder Yo me pare Creo que van Entra torre grande otro Sí Van full atrás, eh No, master, master No tengo ni una No tengo ni una Alibi, Alibi Te están viendo Alibi, eh Roto Alibi es como que anota Alibi le van a lo de matar Se la pida a todo El resto le da igual Quiero que te abra No, me mata, tío Entra master Lo roto mismo, tío Joder, que no haya ¿Te quieres jugazo aquí? No Tiene el arma ese Eh... Pues bueno Abre master Lo digo por tu arma, no por otra cosa Venga, va, déjame Joder, no mata al Maverick El mismo tío de antes, eh Maté al capitão El mismo tío de antes, no lo mato Cuidado que... Bueno, estoy en master, sí Si entran... Dejadlos que entren, ¿sabes? No le pique ahí a la de este Que yo tengo la humo Si quieren entrar que entren Es... Escaleras de main Hay tres por ahí, eh Si, entró Fia No me has notado No me has notado Y acuérdese... Rompe la cámara con piña, eh Y puchea el deslech ¿Puchea? Ahí va la brecha Joder ¿Con ellos? Va a entrar por el bridge, eh Cuidado con eso Entró Buena Otro atrás, tío El Maverick Te has entrado al Maverick ahora, loco Te has entrado al Maverick ahora, loco Muchas gracias a este Madre con K Once mesardos Más que viene ya una ñe Me veo un poco aturdido, eh, Candy Me sacamos a plaza Trabajó un poco, Candy Madre, pero droga ¿No van a double window? Os habéis puesto cosas las podéis quitar, porque es que está hasta la cámara, sí No han roto la cámara de main, están droneando, hay uno ya en zorro. Os vamos otra vez a torre grande. ¿Querés que te abra aquí para tirarte ese cuadrito? No, brote. Tienes cámara ahí, bro. La torre va a dar un peligro, pero bueno. Uy, uy, que van a tirar piña. Brechean, eh. Bueno, lo ponen, ya tiene. Buu, se va bueno, cuidado. No, mierda, tío, es que no se ha tirado el C4. No se ha tirado el C4. Ahora ha abierto más la brecha. Tienen que echar entrada. Ha abierto ático, creo. El mutuo me está viendo. La ventana. Ventana. Sí. Muerto el Brecher. Lo sabía, la perra. Me había escuchado desde un principio. Uno en la izquierda de la puerta. Muerto el Maverick en ático. Ay, estoy jugando ahora mal, eh. Tengo yo la brecha. No, tío. Ático, ático, ático. Ha bajado, ha bajado. Está abajo del ático ya. Se ha tirado. Se ha pitao. Se ha pitao. Se ha pitao bajo del ático. Podías... Interrogar. Buena. Buena, canario. No me hace falta interrogar. Buena, mi loco. Sora, tío. ¿La Z? ¿La Z? ¿Cómo estás jugando Sora, tío? Dron de Twitch La Twitch se les echa aquí conmigo Cuidado, Pilar, eh La Twitch está en bidones, se les echa a la izquierda Pilar, eh, torre, torre Cuidado, todo muto, mira Mi hermano es bueno, pues Te carga hasta flores Aguante, aguante, no tengo judicia Está muy bien así Eh, te abandono ahí Se ha tropeado o no Me dio una frise Está bajando, Candy, Candy Está aquí ya Sí, sí, yo tengo frise arriba, cuidado Cuidado ¿Cuánta ayuda? Vale, muerta Ha bajado o se ha subido Una aquí abajo ¿Te ayuda? ¿Te ayuda? ¿Te está funcionando? Vale Conmigo 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 Se le han muerto arriba Solo queda este, eh El otro está muerto Bueno Tío, ¿por qué no se escuchan los putos alambres, tío? Cinco mil alambres ya vienen en la escalera y ni uno se ha escuchado Sí ¿Se ha? ¿Se ha? Tío ¿Se ha? ¡Gracias!